Buenas noches, buenas noches Córdoba, Argentina, Uruguay. Es un orgullo, gracias Canal C por expandir y difundir nuestro mensaje. Hoy me llena de orgullo decirles que estoy con dos candidatos, un candidato por legislador por la capital de Córdoba y Fernanda como suplente. La verdad que esto concreta que la participación que estamos diciendo, invitando, se hace realidad. Sé que de esto no se trata nuestro programa. Claro, justamente, sepan que muchas veces lo mismo que pasa con Carmen, lo partidario va por otro lado, civilitas sigue su rumbo. Hay gente que inclusive es de civilitas, que no es de nuestro partido. Así que esta no es una institución partidaria y nunca nos van a escuchar hablar a lo largo de los próximos dos meses de nada que tenga que ver con lo electoral. Pero sí muy pro participación. Yo quería contarles una cosa que me ha parecido muy atractiva. Recuerden que en programas anteriores hemos venido diciendo que desde civilitas nosotros impulsamos el trabajo de la sociedad civil, llamado también tercer sector y esta teoría que divide a la sociedad en tres sectores, Estado, la parte de economía, de mercado y también la parte de sociedad civil. Bueno, he visto una, además de todas las que nosotros hemos ido presentando, que se ocupan de diferentes temas de educación, de algún tema de enfermedades específicas, que todos tienen un impulso hacia el bien común y que trabajan con propósitos públicos desde la perspectiva privada, digamos, que es muy importante, con unos voluntariados que realmente son ejemplares, gente que trabaja muchísimo sin cobrar un peso. Bueno, encontré una que ha empapelado cerca del obelisco de Buenos Aires, se llama Lógica. Y lo que hace es poner carteles que dicen 165 impuestos, en eso también somos campeones del mundo. Entonces, ellos tratan de crear conciencia porque dicen que realmente todos estos cambios fiscales y tributarios que son tan necesarios para nuestra sociedad, solamente van a poderse llevar a cabo si todos nosotros tomamos conciencia que el perjuicio no es solo personal, sino comunitario. Así que aplaudo realmente ese interés de que todos nos pongamos a pensar cuánto de mal lo tenemos en nuestro trabajo y demás por pagar este gasto público enorme que deriva en una inflación gigante. Y que tenga más lógica. Claro, felicitación a esta ONG Lógica. Bueno, en este caso hoy teníamos intereses encontrados porque la verdad es que la seguridad sigue golpeando. La producción había preparado. Tenemos este caso trágico de un... no trágico porque nadie murió, pero un señor que le roba una bicicleta. Dos peatones le salvan la bicicleta trompeándolo, digamos, al ladrón. Pero la policía le tiene la bicicleta al señor, no se la devuelve, digamos, porque finalmente la burocracia, las cosas no pasan a favor de las víctimas, sino que farsan siempre allí, en la burocracia y el sistema. La buena noticia, no quisimos tratar este tema porque le vamos a dar un abordaje especial. Sí les quiero contar de que hay muy buenas ideas allí en la Fundación Más CBA. Ya lo vamos a traer a colación. Hoy vamos a traer un tema más liviano, más alegre, más esperanzador, que es cómo podemos traer más dólares. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso en otros programas? Bueno, en este caso vamos a hacer foco sobre una cosa que la tenemos allí, en la palma de la mano. No hay que construir nada, no hay que cambiar nada. Simplemente hay que prender la mecha, que es el tema del turismo internacional. Estamos tan baratos en Argentina y en Córdoba que rápidamente, solamente con un clic, podríamos traer a muchos turistas internacionales que podrían venir porque les parece baratísimo, sobre todo. Y vamos a charlar un poco de eso, de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Ahora bien, si les parece, nos pongamos en la mente de un turista internacional que viene a Córdoba. Porque ojo que tal vez uno dice, qué lindo, van a ir a Carlos Pá, a ver... No, 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 el turista internacional viene a ver cosas raras, supuestamente. ¿Y cosas raras como cuáles? Como esta que van a ver en el video que me va a dar pie después a una columna que voy a hacer. A ver. Es momento de viajar, desde casa o no. Hoy vamos a conocer las Salinas Grandes de Córdoba. Se encuentran al noroeste de la provincia. Comprenden una extensión de 200.000 hectáreas. Y está compartida por cinco provincias. Cargados con mucha agua, sobre todo, comenzamos a caminar por este mar blanco de sal. No es fácil moverse acá, ya que no tenemos referencias como árboles, grandes piedras ni montañas que nos permiten orientarnos. Ni hablar si te agarra una tormenta de sal. Si bien, a primera vista parece un terreno sólido y fuerte, la salina es un ambiente frágil. Por esto mismo tenemos que movernos con cuidado y respeto. A medida que avanzamos, el salar se une con el cielo y el atardecer va ganando espacio. Para que dejes de lado el cansancio y le des lugar a un disfrute. Y si te quedaste con gusto a poco, no te preocupes, porque te da un bonus track con un amanecer como pocos. Aún hay mucho por caminar en Córdoba. Quedate en casa y te prometo que vamos a seguir viajando. Bueno, a ver si vos y usted y yo estamos todos de acuerdo en que uno de los grandes propulsores de que rápidamente ingresen dólares a nuestra provincia, más dólares, no por voraces, sino porque los dólares se transforman en trabajo, en crecimiento y demás, lo que estamos necesitando, el turismo internacional es papita para el oro, para decirlo de alguna manera, por lo cercano, por lo ya que lo tenemos allí y solamente lo tenemos que activar. ¿Cuántos turistas internacionales están viniendo a Córdoba en este momento? Bueno, aproximadamente unos 50.000. Es mucho o es poco eso, muy poco. Piensen que en un enero y febrero en Córdoba vienen aproximadamente entre 4 y 5 millones de turistas. 5 millones de turistas nacionales que vienen de Santa Fe y de otros lados. Y sin embargo, solamente estamos pudiendo generar 50.000 turistas extranjeros. Fíjense que aquí está marcando en el año 2002, cuarto trimestre del 2002, o sea, los últimos datos recientes que tenemos del INDEC. Y fíjense que Córdoba estamos muy debajo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia, del litoral del norte, de Cuyo, estamos realmente abajo. La verdad es que este tema del turismo internacional en Córdoba, por más que a veces nos llenamos la boca, está todo por hacerse, digamos, para decirlo de alguna manera. Fíjense la siguiente placa, para que no lo veamos tan difícil al tema, es quiénes vienen, qué es el turismo internacional hoy en Córdoba. Bueno, fíjense que esto es Aeroporto Internacional de Córdoba, sé que es un dato muy preciso. Me voy a pasar de este lado, si les parece, y se lo muestro así. Fíjense que aunque vienen de Europa y del resto del mundo un 20% y vienen de América, pero qué incidental que es Chile y Brasil, por ejemplo. Aquí tenemos dos países que son muy cercanos a nosotros y que vienen de acá nomás, digamos. Vienen porque efectivamente la diferencia de cambio les viene bien y entran por el aeropuerto internacional de Córdoba a visitarnos. Entonces, si nos encolumnaron, nos concentraron en cómo hacemos para duplicar la cantidad de gente que viene de Chile y de Brasil, a Córdoba ya tendríamos un gran crecimiento. Igual que el resto de América Latina, supónganse que nos resulta más difícil convencer a gente de Europa y de Estados Unidos y del resto del mundo. Fíjense en esta última placa, y ya vamos a entrar en la reflexión, que lo que ha pasado, se la pido tal vez al director que la ponga en pantalla entera para que la vea el televidente y no se pierda. Claro, después de la pandemia, que es ese punto muerto que se ve a la mitad de la placa, no hemos recuperado, no estamos para arriba de nuevo resaltando, sino que más bien estamos, o sea, todo el mundo ha salido a pasear en todos lados del mundo, pero no están viniendo a Córdoba, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien, dicho esto, ¿qué podemos hacer ya para que vengan? Bueno, hay un tema que no depende de nosotros, pero que sí podemos hacer y con la misma energía con la que muchas veces los cordobeses nos enojamos con el centralismo porteño. Hay que golpear las puertas de la Casa Rosada y decirle, macho, señor Fernández, aflojale el aeropuerto de Córdoba porque necesitamos que vuelva a tener el brillo que tenía hace unos años, necesitamos que más aerolíneas lleguen a Córdoba. Ser el famoso puerto seco del que habíamos hablado alguna vez, no solamente para transporte de mercadería, sino que necesitamos tener muchas aerolíneas, no queremos depender de Buenos Aires para que el turismo internacional llegue a Córdoba. Ahora estamos muy menguados, solamente una aerolínea que viaja a Chile y en horarios desopilantes y otras que viajan a Perú, pero no estamos coordinados para que venga mucha gente a Córdoba. Primer tema. Segundo tema, la gente que viene a Córdoba del turismo internacional y por eso el video que mostramos viene a ver experiencias raras. Cuando se va a las salinas grandes, después sí te visita Santa Catalina y tal vez te come en algún lugar y finalmente se arma el circuito. Necesitamos que una persona internacional se quede 4, 5, 6 días si pudiéramos en Córdoba, pero para eso le tenemos que dar eventos raros, experiencias, tenemos que darle gastronomía de muy buen nivel y aún así los especialistas en esto nos dicen posiblemente por el lado turístico puro nos cueste hacer venir gente a Córdoba. Hay que hacerla venir por grandes eventos y convenciones, para eso tenemos que volver a poner a tope nuestros hoteles, nuestros centros de convenciones. Vienen también por una cuestión de salud, nos dicen los especialistas, una cuestión que a veces nos sorprende, pero como tenemos tan buena salud en Córdoba, mucha gente viaja de otros lugares y se queda aquí, es un turismo de salud para llamarlo de alguna manera. Viene a haber también cuestiones vinculadas a tour de compras, digamos, o sea, si armamos la semana de José, o sea, se vienen de Chile, se vienen de Brasil a comprar a Córdoba y de paso a pasear. Tenemos que armar una muy buena propuesta para que vengan, se queden varias noches y gasten muchos dólares. Pero le digo una cuestión de fondo y con esto terminamos. Córdoba no está poniéndole pilas a esto. Le digo porque uno va a Aeroparque, yo estuve hace dos días allí, y en Aeroparque no hay un solo folleto, un solo cartel, no hay una garita que le diga a ese turista de Aeroparque, tampoco en Ezeiza. Córdoba no existe. Con tantos miles de millones que gastamos en publicidad, no podemos poner un folletito, una garita, un cartel que diga venía a Córdoba. No solamente eso, las páginas web, nuestras campañas digitales no están enfocadas. Yo les aseguro que en este momento no estamos haciendo campaña en Chile y en Brasil para que vengan a visitarnos. Y algunos temas más de fondo, en algún momento nos pusimos las pilas y las carreras vinculadas al turismo, el tema de estudiar idiomas, todas esas cosas se puso, hicimos como un esfuerzo por decirlo. Pero eso ahora se volvió a cero y no nos estamos preparando porque le vamos a tener que hablar en varios idiomas a la gente que venga si queremos esos dólares. Vamos a tener que tenerlos preparados y no acá en Córdoba. Cuando ese turista internacional visite Santa Catalina, necesitamos que lo reciba una persona que hable dos o tres idiomas y le explique de qué se trata esa misión jesuítica. Mucho por hacer, pero con esta buena noticia. Nos dicen los técnicos con los que hemos estado que así, en un abrir y cerrar de ojo por hacer dos o tres cositas, podemos pasar de 50.000 turistas a 150.000 turistas rápido. En menos de un año podemos triplicar la cantidad de turistas internacionales que vengan a depositar sus dólares aquí en nuestras calles de Córdoba y de toda la provincia. Si les parece entonces, les dejo este segundo video que es si vamos a hacer esto, que el turismo sea sustentable. No gastemos nuestros recursos naturales, no hagamos que el turismo que venga se coma nuestros recursos naturales, sino todo lo contrario. Y por eso, venga este video que cuenta una nueva tendencia a nivel mundial que es el turismo sustentable. A ver. ¿Ya sabes qué es el turismo sostenible? Es una opción de desarrollo socioeconómico, ecológico y cultural que utiliza los recursos patrimoniales sin afectarlos para su disfrute posterior e integrando a los miembros de la comunidad del destino en los esquemas de planificación y gestión de la actividad. La Organización Mundial del Turismo indica que el turismo sostenible no es una forma distinta o especial de turismo. Al contrario, todas las formas de turismo deberían tender a ser más sostenibles. Entonces, hablamos de una meta aspiracional cuyos principios deben ser aplicados a todas las tipologías y o modalidades turísticas. Estos principios son Proteger los recursos y servicios ambientales, al ser un factor clave para su desarrollo. Resguardar la integridad y autenticidad de las comunidades anfitrionas y sus manifestaciones desde el punto de vista sociocultural. Procurar la generación de una actividad viable, económicamente hablando, que se distribuya de manera equitativa entre los involucrados y que favorezca la prosperidad y el bienestar local. Lograr la participación de todos los actores de la cadena de valor turística, guiados por un liderazgo político que los aglutine y guíe. Y alcanzar un grado de satisfacción alto en los visitantes para que puedan llevarse una experiencia significativa. Cada vez son más las iniciativas, empresas y lugares que están apostando por preservar al máximo la flora y la fauna de los lugares de vacaciones. ¿Estás listo para desarrollar tu proyecto en proa a un turismo sostenible? Inscríbete a nuestra maestría en innovación en experiencias turísticas sustentables y conviértete en un agente de cambio capaz de proponer proyectos de innovación turística. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publique un nuevo video. Y no olvides seguirnos en redes sociales, ahí encontrarás contenido interesante todos los días sobre noticias, consejos, tips e ideas sustentables. Bueno, hoy ahora vamos a charlar con dos jóvenes que creemos que es fundamental para estas elecciones y para que se van a tomar el papel decisivo de los próximos años. Así que es muy importante la opinión de los dos. Gracias Tomás Tagle, economista, por estar con nosotros. Gracias Mili Servín, también especialista en educación, a quedar trabajando con nosotros en Sibilitas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tomás, primero una pregunta porque la gente va a tener la curiosidad. Contanos un poco, vos estás estudiando, edad, ¿cómo es tu...? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciado en Economía. ¿Ya sos licenciado? Sí, sí, tengo 24 años, trabajo en Tarjeta Naranja X actualmente y estoy realizando una maestría en Finanzas en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Bueno, te voy a hacer una pregunta como hacía Boca de Jarro que es a nivel económico, que es el gran tema de este momento, ¿cómo la ves, digamos? Bueno, creo que Argentina va en camino a un sinceramiento de la economía cuando se dé el cambio de gobierno. Es inevitable cuando uno empieza a ver que año tras año, tras políticas irresponsables de todo tipo de gobiernos, la economía empieza a sufrir intervenciones en todos los mercados. Vos mismo mencionaste recién lo que es el mercado aero comercial de Argentina, por poner un ejemplo, donde se protege a una empresa en particular, Aerolíneas Argentinas, en detrimento de la competencia. Eso trasladado a todos los mercados, empiezan a sufrir las consecuencias de gasto público elevado, como decías vos, impuestos por todos lados, regulaciones y trabas que nos empiezan a complicar la economía, la macro empieza a sufrir. La inflación es una consecuencia de todo eso. Entonces, yo creo que el cambio de gobierno que va a venir, que seguramente va a ser de la oposición, probablemente Rodríguez Larreta, Patricia Burrich, quien sea, sabe que tiene que arreglar esto y lo que va a ser muy importante es si la sociedad está dispuesta a acompañar el proceso de este sinceramiento de la economía, porque el sinceramiento va a ser que los precios se expresen solos, que dejen de estar tan intervenidos. Y eso, a corto plazo, puede traer ciertas consecuencias como un fogonazo inflacionario que no dudo que va a llegar. Bien, bien. Y allí te hago una pregunta antes de pasar a Mili. En el caso de los jóvenes, porque no son todos, mi ley hay de todo entre los jóvenes, pero en general, vos pensás que esa pregunta que has dicho vos, si los argentinos van a estar dispuestos a resistir o apoyar eso, ¿los jóvenes van a estar dispuestos? Bueno, creo que, como mencionaste vos, los jóvenes hoy ven, entre 20 y 30 años, han sufrido estos últimos 20 o 30 años justamente, estas políticas. Y ven en Mili, si se quiere, una salida un poco de voto hartazgo, que se le dice mucho. Entonces, va a ser difícil que la gente entienda, porque muchas veces si uno ve un político que no tiene un plan claro y no sabe a qué está votando, después luego se ve un poco sorprendido a la hora de ver qué plan aplicó dicho candidato o dicha candidata. Entonces, es muy importante para mí que todos los candidatos expresen desde el minuto cero que arranca la campaña, cuáles son sus ideas, cuáles son sus planes, qué van a hacer cuando lleguen el 10 de diciembre, para que no tengamos sorpresas y digamos, pero yo no voté este tarifazo, yo no voté esta devaluación, yo no voté esto o aquello. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Bien. Milagros, en tu caso, vos estás estudiando desde la facultad la vinculación de educación, lenguas, además. Contame un poco. Bien, gracias Sebastián. Sí, yo estudio la licenciatura y el profesorado de español como lengua materna y extranjera en la UNC. Y bueno, yo crecí en una familia que sin importar nuestro nivel socioeconómico, siempre se incentivó a la lectura, siempre, desde muy pequeña. Y lamentablemente, esa no es la regla de nuestro país, ni siquiera es la media. Y es algo que se ve muy reflejado en la placa o en el hashtag que podemos ver, que circuló por las redes, que es no comprenden lo que leen o no entienden lo que leen. Y es una realidad, porque en el colegio hay un déficit, hay una crisis, ya que hablamos tanto de crisis de seguridad, de economía social, hablamos también de una crisis muy importante, que es la educativa. Claro. Bien. O sea, a nivel educativo, vos estás poniendo foco en que estamos leyendo poco y además los chicos están comprendiendo menos, digamos. Exacto. Hablando también... Ahí está. No entiendo lo que lees. Hablando también de las ONGs, hay un movimiento que se llama Argentinos por la Educación, que es un conjunto de más de 100 ONGs, que se dedican a difundir un poco estos datos de estudios hechos por la UNESCO, que muestran tabulaciones de países de un mismo lugar, en este caso Latinoamérica, y establecieron que en Argentina al menos el 49% de chicos que terminan el tercer grado no entienden lo que leen. Y eso, ese porcentaje en realidad va mutando según el nivel socioeconómico, si es más alto va a ser más bajo, si es más bajo el nivel socioeconómico va a ser mucho más alto y también se ve proyectada en toda su carrera pedagógica, digamos. Una pregunta que les hacemos con Fernanda a ambos es porque ambos temas que están abordando, los están abordando con mucho realismo y es traumático, o sea, que no estamos pudiendo ni leer ni emprender y que la economía tenga que producir un sinceramiento que va a dolar. Ahora, en su faceta de jóvenes, digamos, ¿ustedes tienen expectativas, tienen esperanza o lo ven tan difícil que decir este partido está perdido a cero y faltan 5 minutos de segundo tiempo, digamos? Yo creo que lo veo como una oportunidad, tenemos la oportunidad después de 4 años de volver a preguntarles a estos precandidatos o candidatos, a figuras políticas, a gobernantes, qué piensan hacer con estos temas, en este caso la educación, en este caso la economía, la seguridad, pero preguntarles de verdad, no desde una posición tibia, por decirlo, preguntar y escuchar las propuestas que tienen claras para la Argentina. ¿Y en tu caso, Tomás, tenés expectativas de que se produzcan las reformas de las que estás hablando? Sí, yo me siento muy confiado porque creo que Argentina es un país con mucho potencial en todo aspecto, no solo desde los recursos naturales, sino también la gente que tiene adentro. La gente es honesta, la gente trabaja en su mayor parte. Entonces creo que más allá de que hemos tenido unas décadas bastante malas, creo que hay mucha oportunidad, mucho potencial para hacer lo que se tiene que hacer, que ni siquiera es inventar la rueda, porque los otros países ya lo hacen y salir para adelante creo que se puede. Bien, bien. Si les parece la última pregunta, vuelvo a sus especialidades, en tu carácter de economista, si le tuvieras que dar, te pido un mensaje al próximo presidente y un mensaje al próximo gobernador de Córdoba, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que un plan es muy importante, es lo más importante para generar expectativas claras, reglas de juego, que los distintos, si vos decías, queremos que vengan dólares ya sea a Argentina o a Córdoba, tiene que haber claridad. Nadie pone dólares y no sabe mañana qué va a pasar con las variables macroeconómicas, si va a ganar plata o no, para ponerlo más fácil. En cuanto al gobernador de Córdoba, creo que tiene que ser un buen gestor de recursos. El gobernador recibe y tiene que mantener bien las cosas que hace, salud, educación, un poco menos educación, pero salud, educación principalmente, infraestructura y tener un buen equipo de trabajo es lo principal, me parece. Bien, bien, perfecto. Y en tu caso, ¿cuál es el mensaje aún? Si tuvieras al próximo presidente aquí en la mesa y al próximo gobernador, ¿qué le dirías? Algo muy simple, que es algo que es mi eje en la vida. La primera independencia es leer. Sin lectura, sin comprensión de texto, sin el proceso de alfabetización completo, no tenemos jóvenes que puedan salir a levantar la Argentina, justamente. Ni acá, ni ahora, ni en 20 años. Así que rever prioridades y ponerse las pilas. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Un orgullo que estén aquí con nosotros y que estén cerca de civilitas. Qué alentador. Escuché a estos jóvenes que casi nos han dado clase. Bueno, un fenómeno. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Vamos, si les parece, con una reflexión de Carmen Álvarez River. Bueno, la verdad que ustedes saben que yo vengo dándole a educación y trabajo, porque yo creo que por ahí es la salida de Argentina. Esta semana, el sábado, me llegó un informe de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, sobre el subempleo. Y me gustaría compartirles esta placa y alguna reflexión. Si ustedes ven, el 31% de los ocupados, en realidad, están subocupados, inestables. Este valor es el 30% de la gente que trabaja. Pero de ese mundo, esta franja, que como ven, es la más larga, casi llega al 50%, no han terminado el secundario. Ustedes saben que he presentado un proyecto de ley para lograr dos objetivos a la vez. que los chicos terminen a nivel secundario un secundario en oficios y logren a la vez tener el primer empleo formal. Creo que con estos datos, con este nivel de pobreza, es inminente. No necesariamente tiene que ser mi proyecto, no soy tan vanidosa, pero tenemos que darle una respuesta concreta, porque es un universo inmenso. Los invito también a pensar sobre todo lo que tenemos que responder para que Tomás, por ejemplo, Tomás Tagle nos está diciendo, sinceremos. Y yo le digo, hoy tenemos superpuestos, planes a nivel nacional, planes a nivel provincial, y superpuestos, superpuestos, repitiendo objetivos. Tenemos que también sincerar ese tipo de acciones, porque lo que está superpuesto hay que limpiarlo, dejarle a cada uno lo que corresponde, porque nuestras acciones desde el gobierno, de los distintos niveles de gobierno, va a poder ser efectivo. No sé si queda nada más que despedirnos, Sebastián. Yo quería pedirle, como felicitarles por esto, le quería pedir a Agustín González del Pino, si no que se asome a un sin micrófono, pase, pase Agustín, así la informalidad de... No, no se escucha, no. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces está Agustín allí detrás, Agustín González del Pino, con Carmen. Han estado en Renault visitando y acercando el proyecto de educación dual. Sí, y conectado inclusive con una vueltita más, que es la innovación. Porque eso, ahí hemos estado con la gente, con los ingenieros, con los... Les diría la pulpa de la ingeniería de Renault, y ellos dicen, acá tenemos un potencial inmenso. A ver, le preguntemos a... Están exportando el 60% de los servicios de ese club de ingenieros de Renault, están exportando esos servicios hacia afuera. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Carmen. Sí, estuvimos efectivamente y nos contaban ahí de ingeniería, cómo entre México, Brasil y Argentina compiten entre ellos para ganar proyectos, y a la vez para ganar proyectos de hacer los autos, compiten para darle diseño a todos los sitios de fabricación del mundo. Entonces, aprovechar el potencial que tenemos de ingenieros formados, el gran polo educativo que tenemos acá en Cordo, en Argentina, para exportar, además de hacer los autos acá, el producto terminado, para exportar toda esa materia gris al resto, digamos, de América y del mundo. Excelente. Bueno, yo quiero aprovechar que está Agustín. La verdad que hoy es la satisfacción de un programa tenerlo a Tomás, tener a Mili, que además trabaja con nosotros y con Agustín, que ya no es tan joven, sino que tiene sus 38 años. Es muy joven. Pero que esté comprometido. Vos estás allí trabajando en Villa Allende, estás con la gestión pública, o sea, estás realmente jugado, digamos. Estamos jugados en Villa Allende con el desafío de continuar con la gestión PRO y de Juntos por el Cambio, así que trabajando, bueno, con todo el armado y Villa Allende también como un centro. Personas como esta son las que necesitamos. Bueno, muy bien, nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Sí, sí. Vuelvo a invitar que participen, que nos metamos, que es esencial hacer el cambio de fondo. Pero que es, hay lugar para todos, pero hay que ocuparlo. Esa es la novedad. Nos vemos. Adiós. Adiós.